La vacuna gratis. El gobierno anuncia que los 100 primeros millones de vacunas serán gratis y luego costarán unos 20 dólares máximo. Los trabajadores esenciales y los ancianos en residencias se podrán vacunar en las primeras 48 horas. Buenas tardes. La gran pregunta ahora es cuántas personas se la van a poner. Un estudio revela que sólo dos de cada tres latinos estamos dispuestos a vacunarnos. Y esta es nuestra noticia principal. Pero además, este martes. El gobierno de Biden, el presidente electo, presenta públicamente a su futuro gabinete con varias mujeres, un zar de medio ambiente y un latino al frente de inmigración. Alejandro Mayorkas, recuerda en su discurso el legado inmigrante de sus padres. Justicia para los LeBarón. La familia LeBarón aplaude la detención de varios sospechosos, entre ellos un ex policía, por el asesinato de tres mujeres y seis niños de su familia. Pero creen que los asesinos son muchos más y temen por su vida. Salvemos al mariachi. La pandemia golpea mortalmente al mariachi en México. Denuncian que llevan cinco meses sin trabajar y que su oficio está en extinción. Precisamente hoy, Google homenajea a los mariachis con este precioso doodle. Noticias Telemundo con José Díaz-Balart. ¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro, hoy en lugar de José Díaz-Balart. Estados Unidos distribuirá 40 millones de vacunas contra el COVID-19 de manera gratuita antes de que acabe este año. Tan pronto la Administración de Alimentos y Medicinas le dé luz verde. Pero, ¿todos se animarán a ponérsela? Un estudio asegura que entre los latinos solo el 66% estaría dispuesto. Un estudio asegura que entre los latinos solo el 66% estaría dispuesto.